Desde que tengo memoria, quería ser un pirata. ¡Fama! ¡Fortuna y escorbuto! Yo lo quería todo, pero mi asma me llevó aquí. Como cuidador del museo con más piratas. Durante una gran batalla, cuando hubo cañones y explosiones... El pirata favorito de todos, Pícaro. Disculpe. Sus gritos todavía se pueden escuchar en el viento descarriado. ¡Sigamos! Aquí, trazó los curiosos viajes que convierten a Scaliwax en leyendas. Hermosa música. ¡Señor Kraken! ¡Ah! No todos somos héroes o sinvergüenzas. Pero todos tenemos una leyenda que contar. ¡No todos somos héroes o sinvergüenzas! 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 Gracias.